¡Impone éxitos! ¡Porque somos originales! Guayua Producciones La Fuerza Telúrica de los Andes Está presentando A Henry Morales Carrasco Para que nunca te olvides Guayraya Quina Moyo Espacho Repo Coranqui Cuyay Daita Guayraya Quina Moyo Espacho Repo Coranqui Cuyay Daita Guayay Quijao Bacto Pachaya Cuy Uchillata Seja Y Teora Guayua Quina Wanto Pasa Nespan Alas patapi Chincang Daita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!